Bueno, don Eduardo, ellos han escuchado el momento en que ha dado lectura íntegra al comunicado y están mostrando que ellos están documentando a su gente también. Aquí andan folders repletos con tarjeta de identidad, RTN, y todos los documentos pertinentes a la licencia. En trámite están los antecedentes penales, pero ustedes están, y policiales, ustedes están buscando una solución. Nosotros ya hemos dado lectura a su comunicado y hemos escuchado las opiniones y lo que ustedes tienen que decirle y el llamado que le hacen puntual a las autoridades. Bueno, nuevamente, pues, a las autoridades solamente les solicitamos que nos dejen trabajar en el horario establecido. Ya tenemos el horario que por parte de ellos nos han dado a trabajar, pero últimamente han salido con decomiso y no respetan el horario. Entonces, el llamado es que las autoridades nos respeten el horario para trabajar hasta las 9 de la mañana y solicitándole, solicitándole de manera conjunta aquí después de las 3 de la tarde en adelante para que podamos hacer algo, pues, porque respetando a los demás compañeros, tanto a los de los demás buses, los taxis y todo, entendemos que en la tarde a las horas que se dicen, por decir así, horas pico, nosotros damos el servicio que ya tenemos en la clientela. Muy bien, bueno, les hemos escuchado una de las recomendaciones, don Eduardo, es que no se dividan, que sean unidos, en la unidad está la fuerza. Ojalá que logren la misión y que puedan trabajar. Y les decía siempre, o me y en serio, que aunque logren la legalización, la gente ya los conoce como brujitos y se los dice con cariño. Bueno, ojalá que logren el objetivo que tienen. Bueno, don Eduardo, este informe con nuestra compañera Dilsey Paz, con Joseph Fernández desde aquí, desde el Parque Empresarial, ubicado en el anillo periférico, compañera, que esta chiquitina han dado tremenda, ha salido buena las policiales, Dilsey. Así que nosotros, don Eduardo, este gran equipo, hemos atendido la denuncia de todos los conductores de los brujitos que quieren trabajar de manera legal para poder llevar el sustento a su familia y hacen el llamado al unísono que ellos quieren trabajar. Con esto nos despedimos y regresamos al estudio. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Bueno, esta es la casa de los que reclaman también, ¿verdad? Vamos con Susan.